Bueno, pues estas primeras horas de huelga general están siendo aquí en el centro de Madrid un éxito. Además, nosotros estamos convencidos y convencidas de que esta huelga general va a suponer un salto de calidad y un paso más en el proceso de acumulación de fuerzas imprescindible para parar los recortes, para parar a la troika y sobre todo para conquistar nuestro futuro. Todos a la huelga.